¿Qué vinos nos recomendarías para una cena romántica? Sebastián, ¿qué vinos nos recomendarías para una cena romántica? Bueno, para una cena romántica yo recomendaría o el Pinot Noir, Pulenta Estate o el Pulenta Estate Merlot, ¿sí? Y por ahí también podría llegar a ser un La Flor Blend, que es un poquito más accesible económicamente. Si quisieras llevar un vino a una parrilla con amigos, ¿qué vino me recomendarías? Yo te recomendaría llevar La Flor Malbec, Pulenta Estate Malbec o Finca La Zulema Malbec. Vas a ver que con el Malbec vas a quedar de nuevo. Sabemos que el Malbec es el varietal argentino, pero ¿hay una diferencia entre regiones? Sí, claro. Bueno, el Malbec se cultiva en gran parte de la Argentina y es totalmente diferente según la región. Por eso es un vino que es muy interesante porque de alguna manera es bastante transparente al suelo, al microclima donde está sembrado, ¿no? No es lo mismo un Malbec de Valle de Duco y dentro de Valle de Duco hay distintas zonas, por ejemplo, Hualtayarí, por ejemplo, la zona de los árboles. Son totalmente diferentes. Uno va a tener unas notas más especiadas, más minerales, otro va a tener más frutas medas. Aparte del Malbec, ¿qué otro varietal argentino nos recomendarías? Bueno, yo les recomiendo, además del Malbec, el Cabernet Franc. Nosotros en Punente Estate tenemos el Gran Cabernet Franc, que es una de nuestras variedades emblema y está teniendo muchísima atracción en todo lo que es los Cabernet Franc de Argentina. Para aquellos que quieran explorar un poco más allá del Malbec, el Gran Cabernet Franc es mi recomendación, es una gran opción. ¡Gracias!